Un saludo tengan todos los amantes del boxeo Les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha Y hoy como les había anunciado les traigo el análisis basado en parámetros De la pelea que tendremos el próximo sábado entre el legendario filipino Maripaquiao El actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo del Cubano Jordani Subas Al final por supuesto daremos nuestro pronóstico Pero comencemos con los parámetros de la juventud y la experiencia No es difícil percatarse que en experiencia el legendario Pacquiao aventaja al cubano Con unos 26 años de experiencia en contra de 11 de Ugaz Y me refiero al boxeo profesional que es el que cuenta aquí Este parámetro se lo lleva Manny Pacquiao sin dudas Sin embargo si vamos a considerar la juventud será Ugaz Quien domina en este parámetro con 35 años de edad Contra los ya 42 años de Manny Pacquiao O sea la experiencia para Pacquiao La mayor juventud para Ugaz Ahora vamos a la rivalidad durante sus carreras En este caso tampoco hay dudas de que Pacquiao domina con una cantidad de oponentes Más que respetables a lo largo de toda su carrera Con 8 títulos en 8 divisiones diferentes Mientras que Ugaz ha sido un boxeador Que se recuperó después de una última derrota en el 2014 Luego de haber estado alejado unos 2 años Su rivalidad no es nada parecida a la de Manny Pacquiao Su mejor rival fue Sean Porter En el 2019 en una pelea que perdió en decisión polémica No obstante se ha mantenido derrotando a todos los que ha enfrentado Parámetros sin dudas para Manny Pacquiao Vamos a la pegada y asimilación El cubano Jordani Suaz No se caracteriza por poseer una potente pegada Sin dejar de reconocer que sus conexiones son capaces de noquear Mientras que si bien tampoco Pacquiao en los últimos años Ha sido un hombre noqueador En sus mejores tiempos noqueaba de modo general Por acumulación y agotamiento del contrario 1% de nocao superior al del cubano Y por tanto le doy este parámetro también En cuanto a la asimilación A pesar de aquel nocao brutal que recibiera a manos de Márquez Eso no quita que reconozcamos que durante su larga carrera Ha demostrado ser asimilador el filipino Mientras que Ugas en su más corta carrera no ha sido noqueado Creo que aquí están parejos Más allá de los números Me baso en las más de 70 peleas de Pacquiao contra las 30 de Ugas En cuanto a técnica El filipino dentro de su estilo agresivo Es un hombre muy técnico Repito Fiel a un estilo tal vez más arriesgado Que podría generar ciertas brechas en la defensa Mientras que el cubano posiblemente sea un poco más técnico y defensivo Aquí ligeramente le doy el parámetro a Ugas El ataque No hay discusión Pacquiao ha sido uno de los boxeadores más agresivos de los últimos tiempos Se lleva el parámetro del ataque Mientras que el de la defensa Se lo podríamos otorgar al cubano ¿Por qué no? Ahora bien Velocidad Aquí Pacquiao se lleva el parámetro de la velocidad Rapidez de manos Y también de piernas A su favor El alcance y la estatura Son parámetros ampliamente favorables para Ugas Con casi más de 4 pulgadas de altura Y 2 pulgadas de alcance A su favor En cuanto al tanque O sea La condición La energía Este parámetro Lo voy a dejar Lo voy a dejar en suspenso Pues si el filipino durante su carrera Ha demostrado poseer una condición envidiable Recordemos que es una incógnita Su condición Tras más de 2 años de inactividad A los 42 años Mientras que Ugas Ha llevado un por ciento alto De sus combates A la distancia Sin haber mostrado Algunas lagunas En cuanto a su energía Quiero decir Salvo En la pelea contra Ramos Que lo aprecia agotado En los minutos finales No obstante Voy a dejar parejo Este parámetro Por lo explicado Estos han sido Parámetros Boxísticos Sin embargo Voy ahora A los psicológicos ¿Quién tiene más hambre aquí? ¿Quién busca una grandeza mayor Que el otro Con esta pelea? ¿Quién tendría en sus manos El cielo Tras una victoria aquí? Sin dudas Ese es el cubano George Dennis Ugas Esto es solo un análisis Pero es un parámetro Que podría estar A su favor Aparentemente A no ser Que su propia emoción Atente contra él Durante su pelea Y su sistema nervioso Lo traicione Sin embargo Se lo doy a Ugas Porque para Pacquiao Pudo haber sido Hasta cierto punto Decepcionante El no poder pelear Con Spence Y acaso esto Lo haga relajar En ciertos momentos De la pelea Repito Estos son solo Reflexiones Y posibilidades En cuanto a la preparación Físico-técnica Ya dije que ambos Fueron avisados A menos de dos semanas O sea Esta será una pelea Relámpago Sin embargo Pienso que Mientras Pacquiao Se estuvo preparando Para uno de los mejores Libra por libra Le cambiaron al rival Ugas Se estuvo preparando Para un boxeador Que al menos En el papel Debía derrotar Y el cambio Para él Ha sido demasiado grande Y recuerden Que he dicho Que no es lo mismo Prepararse Para un boxeador Que para otro Nunca la preparación Es la misma Tanto física Como mental Creo que Pacquiao Podría aventajar En este aspecto En este parámetro Al cubano Señores Todo esto Es muy teórico Porque se sabe Que el ring Será quien dirá La última palabra El próximo sábado No obstante Voy a dar Mi pronóstico Un pronóstico Que no es una sorpresa Porque sorpresa Sería aquí Una victoria De Jordani Sugaz Ante los ojos De todo el mundo Del boxeo Doy favorito A Manny Pacquiao Para imponerse En esta pelea Pero le voy a abrir Estaríamos en presencia De la hazaña Más grande Del boxeo cubano Creo que en toda La historia De este deporte Muchas gracias Quiero saludar En el día de hoy Al amigo Haga100mx Al amigo Ricardo Chamorro Y al amigo Best Boxing Fan A los tres Muchísimas bendiciones Nos vemos próximamente En otro programa Gancho de derecha Gancho de derecha Gracias por ver el video